¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que el equipo de Atlas se enfrenta a la Olimpia en los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de Atlas vencerá a la Olimpia y avanzará hasta los cuartos de final. Cracks, si no te quieres perder de este partidazo totalmente en vivo, vete suscribiendo ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos en algunas ciudades estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF no son transmitidos, y si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que el equipo de Olimpia de Honduras se enfrenta a los rojinegros del Atlas, el día de hoy, martesito 8 de marzo, a las 7pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, y es que el equipo de Atlas se enfrenta a la Olimpia en los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es amigos, tremendo partidazo tendremos, y bueno, el equipo de Atlas no atraviesan su mejor momento en la Liga MX, y es que amigos, apenas al sumar 2 de los últimos 15 puntos disponibles, y bueno, vine de empatar la jornada pasada ante el equipo de Tijuana, pero el día de hoy, es una buena oportunidad para revertir el marcador, y avanzar hasta los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Personalmente pienso que le puede ganar al Olimpia. Y bueno cracks, el partido entre el equipo del Atlas y el Olimpia, lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partido únicamente se podrá ver por la señal de Fox Premium, y dará inicio a las 7 de la noche para que ustedes amigos no se lo pierdan. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like, y si no has que agregar, nos vemos por un próximo video.